Sí, bueno, tiene que ver con planificar la ciudad junto a nuestro equipo de trabajo, ingenieros viales, especialistas en materia de seguridad vial y tránsito. Hemos visto cuáles son las demandas que la ciudad tiene y en función de los proyectos que ya están analizados, como es el proyecto del PIDUA, que es un estudio que habla de una ciudad del futuro. Y esto obviamente tiene que ver con el tránsito y con la seguridad vial. Proponemos un puente, la elaboración de un proyecto ejecutivo para que el Intendente Gustavo Sáenz pueda conseguir los fondos para ejecutar un puente nuevo sobre el río Arenales, que cruce de norte a sur, de sur a norte, que descongestione la avenida Paraguay, que haga mucho más fluido este tránsito y pensarlo, obviamente, a la altura de Villa Palacios, que una la avenida Cornelio Saavedra con la calle Ayacucho, que pueda desembocar en la calle Gato y Mancha y con esta seguir, de hecho, hacia la Kennedy, un sentido sur-noroeste. Entendemos que el tráfico que hay en la avenida Paraguay, en hora pico, es bastante complejo. Entonces tenemos que pensar en una ciudad un poquito más ágil. Tenemos varias barreras urbanísticas, como son las vías de ferrocarril, y barreras geográficas, como son los ríos. Tanto al norte de Río Vaqueros, en el centro de Río Arias Arenales y al sur de Río Ancho. Bueno, tenemos que ver cómo sobrepasamos estas barreras y es a través de un puente que estamos pidiendo, como decía recientemente, y que fue aprobado por unanimidad, por suerte, la elaboración de un proyecto ejecutivo para hacer este puente a la altura de Villa Palacios. Debe ser un costo alto, no imposible. La ciudad tiene ya varios puentes hechos en la última gestión y la verdad que son muy, pero muy importantes. Y de eso se trata el proyecto ejecutivo, es decir, de qué estamos hablando, cuáles serán las dimensiones, cuántos carriles tendrá, de qué materiales, y obviamente el costo para poder, a través de la gestión del Intendente Sáenz, poder obtener los fondos a nivel nacional y poder ejecutarlo. Lo fundamentalmente es esto, ver que se realicen las obras y que sean en beneficio de los vecinos.